Música 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 Dada e xendiraño Endiva situación Arengango solución Tu ixa jaén xa seriupé Dayupu y mamóete Se le unaná o comen iba Endiva y pade cada día A tie y cose por saite Música 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 Oiboi ricora Tapisa y maragatúa Economía no pesa uva Apea e oña morda Música Oparupi en el par A gente de esta madía Música 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 Indescriptible la loretneña, en mi concepto no hay yoyajá Blanca paloma de mis amores, opama el Luis Muesala Y para ahí te lo puja en mitad, tende la icuata teicua La loretneña tiene ese encanto, un poco arriba a coseñe Tendere y va a vivir a misa, teñere tu amor muy bien Tendere en beco puita así va, que angapi y pelo yo baite Este sistema procurando el que hay coseñe Tendere este deseo y otro lado de pensar Y por antes añe calmar la paciencia o baite Voluntan marejco ve y más años minte esta verdad La loretneña tiene ese encanto, un poco arriba a las cosas Y por antes añe calmar la paciencia o baite Y por antes añe calmar la paciencia o baite La puita así va, que angapi y pelo yo baite Y por antes añe calmar la paciencia o baite Y por antes añe calmar la paciencia o baite Otubre, ninguno iba ahí, ya me he entregado de ñe Y ya tu amor sin freno, que hija y salomita Y por antes ni a calmar, sin seguir allá o par Y el yo de ella y por la beta no hay que a tu hija y yo culpa Y por ama, prebarán, el nivel atardea Y el rey cerro de cabeza, se deje de platicar Oye, en mi no gusta, eres más entre los veces Yo ahí puliré un petancé, venda y pata y bar de cristal Música Y el yo de ella y por la beta no hay que a tu hija y bar de cristal Y el yo de ella y por la beta no hay que a tu hija y bar de cristal Y el yo de ella y por la beta no hay que a tu hija y bar de cristal Y el yo de ella y por la beta no hay que a tu hija y bar de cristal Y el yo de ella y por la beta no hay que a tu hija y bar de cristal Música Música Opa y de ese pimbán, en mi bea y en mi llavero Y justo ya hay un tendero, con agua la heredad Así que te he na topar, y me hay tema de acaba Cúñata y por la beta no hay que a tu hija y bar de cristal Música Verso mire o cuita, to pura gente lo beba Música Pá y de ese pimbán, en mi bea y bar de cristal Y de ese pimbán, en mi bea y bar de cristal Ete te he procurar, aracar las en una Música Se mora el cupombo y no anda la evas a pehará Y para meterse hoy, ah, ya está entero, vete Y para meterse hoy, ah, ya está entero, vete Y para meterse hoy, ah, ya está entero, vete Y para meterse hoy, ah, ya está entero, vete Y para meterse hoy, ah, ya está entero, vete Música Música Y para meterse hoy, ah, ya está entero Música 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 La gente va a ser seguida, la toalla va a ver esa guapa, hay copa amante esa ño Así, así es el corazón, ayer culparon y lugar Mambol y galla va a ver esa guapa, va a ver, va a ir que tolla con A veces pase acá, vamos a ir en otro lugar, a veces cuando un papá, se pello otro de tu A veces cuando un papá, se pello otro papá, ni tampoco se culpaba, a la calle de Ayudú Y justo en esta vida, ya hay coramos sin problema La riqueza y pura me va, la salud y la libertad Las dos cosas ya valora, oño ni ve, entero ve Quien es caro, lo que te va, a nivel ya yo culpar Educación inimportante, coate, mambo y me jate Testigo y me guate, entero con esa paz Mala raya superada, y coce, venga la disculpada Maldición y era el culo de tu papá Música 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 Ay, que a tu ve y ma pesa y coroquí, ja, prendero le juro Música O ya llegaban de hermosura, se aguaraban de beber Estas amigos, ella bebé, o deseaba hoy con el querer Música O ya llegaban de hermosura, se aguaraban de beber Música Música Pete y chancen de hay pota, el obvia mintena coa eva Música 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 Música